¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y en el siguiente recuadro le presentaremos el comportamiento del tiempo en los siguientes 5 días en la sede de gobierno. ¿Qué es lo que pasa este sábado? Máxima 18, mínima 0. El domingo tendremos una máxima de 17 y una mínima de 1 grado bajo 0. El lunes, empezando una nueva semana, se espera una máxima de 17 y una mínima de 1 grado bajo 0. Y continuando con nuestro recorrido, este martes tendremos una máxima de 17, mínima 1 grado bajo 0. Y el miércoles mitad de semana, cielo despejado, máxima 17, mínima 1 grado bajo 0. Con esa información meteorológica, seguimos con más en la revista. ¡Suscríbete!